Atención, partida en la séptima en Santanita y viene por el centro de la pista Aristeia al 4 a buscar el primer lugar, ataca por dentro el 2, Midnight Diva, se acomoda en el segundo, también por el centro de la cancha se incorpora el 3, Lady Crocker en los primeros lugares, enseguida por el centro de la cancha está avanzando la mora I'll Do It For You, por dentro está el 1, Witch Moon, más atrás la favorita Disappearing Act, la número 8, más en el penúltimo la calle al 5 y el 6 in the wind está muy lejos en el último lugar, 22-3, un parcial muy rápido para la milla y un cuarto y domina Aristeia que es el outsider de la carrera 51 en la pizarra, Lady Crocker con Micah Schmidt está ahí a un cuerpo y medio en el segundo, mientras que en el tercero está avanzando el 2, Midnight Diva, en el cuarto por el centro de la cancha se está acercando la número 1, Witch Moon, enseguida está Disappearing Act pegada a la baranda interior en el quinto puesto con el número 8 en el paño y Flavien Pratt buscando su sexta victoria, luego la mora I'll Do It For You al 7, ante penúltima al 5 la calle, penúltima al 6, la yegua in the wind que se ha acercado al grupo, 48-1 en la media milla, Aristeia adelante, Lady Crocker está ahí a un cuerpo en el segundo, la número 3, Midnight Diva al 2, a la expectativa por dentro en el tercero, la yegua Wish Moon, por fuera está en el cuarto y en el quinto está la favorita Disappearing Act, la número 8, enseguida mejora la yegua I'll Do It For You al 7, penúltima al 5, la calla y vuelve a quedar retirada in the wind del 6 en el último lugar, 1-15-2, los tres cuartos de milla, está dura Aristeia en la punta, ahora se lanza por dentro Midnight Diva, la número 2 y viene a buscarla, Wish Moon también, Disappearing Act mejora junto a la tordilla, la número 7, están girando la curva final, Midnight Diva aborda la puntera, entran en la recta final, Disappearing Act por el centro, Midnight Diva y Aristeia están luchando la punta y cae fuerte, Wish Moon muy abierta, final de 3, yegua de 4, domina Disappearing Act, Wish Moon presiona por la parte exterior, Disappearing Act por dentro con Flavien Pratt, por fuera, Wish Moon en gran final, otra vez ganó Flavien Pratt con Disappearing Act, la número 8, Segunda, segunda, el 1, Wish Moon, tercero, el 2, Midnight Diva ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Gracias.